¿Los animales deberían tener los mismos derechos de las personas? Pues ese debate se ha trasladado a la Corte Constitucional que determinará si los animales podrían tener iguales derechos que los seres humanos y por eso ha ordenado una audiencia pública. La decisión se tomó por el caso de un oso de anteojos, conocido como el oso chucho, a quien un juez le concedió un avias corpus, que es un derecho de las personas para pedir su libertad cuando están detenidas. En su momento, la medida hizo que el oso fuera trasladado de una reserva natural al zoológico de Barranquilla, teniendo en cuenta que era un oso nacido en cautiverio. Ha vivido en cautiverio toda su vida, por lo tanto no puede ser trasladado por un lugar y libertad. Pero luego un fallo de segunda instancia dijo que un animal debe ser protegido pero no al punto de otorgarle derechos exclusivos de los seres humanos y la sala laboral de la Corte Suprema frenó el retorno del oso a la reserva natural y lo dejó en el zoológico. El oso evolucionaba muy bien, tiene cuidado médico, cuidado alimenticio, tiene un buen espacio, hemos visto un comportamiento importante, se está acercando a la hembra. El caso llegó a revisión de la Corte Constitucional, que llamó a expertos de Alemania, Canadá, Argentina y de otros países, incluso animalistas colombianos, para que expresen su opinión. Así que las preguntas que uno esperaría que abordara la Corte Constitucional son si los animales pueden ser titulares de derechos, cuáles de estos derechos tendrían el carácter de fundamentales y cuáles serían los mecanismos de protección legal de estos derechos. A esta audiencia convocada para el 8 de agosto también se ha citado al gobierno, biólogos penalistas, entre otros, para determinar si los animales pueden tener alguno de los derechos otorgados a las personas para lograr su protección.